Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Roberto Javier Céspedes, hablo por el caso Luquini de Guillermo. El día como me asesinaba, empezó esto más o menos cuando yo tenía 15 años en el colegio. El día como se acercaba, cada vez que yo salía de mi casa, cruzándome, preguntándome si necesitaba algo, si quería ir a tomar un café. Chabón seguía insistiendo en que quería tener algo conmigo, que me pasó su número, me dijo que se ha llamado Guillermo, que trabajaba en el Banco Provincia, que llegara la noche del sábado. Chabón nos contactó con él, era. Se invitó a que hagamos una charla con él, a que tomamos una coca, a que tomamos algo, porque se sentía muy solo. Yo estaba con mi pareja. Estaba con mi pareja, le conté a él que tenía novia, que tenía una pareja, que si en todo caso le molestaba que yo recurriera a la reunión o a la charla con él, a los que me dijo que no, que no había ningún tipo de problema. Bueno, llegamos a eso de las 11.57, nos recibió Guillermo, abrió la puerta, entramos, llegamos en el living, nos ofreció una coca, una gaseosa, tomamos, nos dijo que tenía unos cuadros en la habitación de él, que si queríamos ver, le dijimos que sí, que no había ningún tipo de problema. Mi novio va a lo que es el baño y yo con él voy hacia la habitación donde me gustan los cuadros. Cuando estoy entrando a la habitación, lo encuentro a Guillermo en la cama, a lo que con todo el cuerpo obviamente desnudo, a lo que le digo que lo que estaba haciendo era una falta de respeto, que no eran acordados, que nosotros habíamos acordado comer una pizza, o tomar un cofeo, o tomar una coca y charlar. Tal más que nada nos quería meter en su religión de diácono y no sé qué, que nos quería llevar por esa parte. Después de que yo le digo que era una falta de respeto de lo que había hecho, que esto que el otro, se sintió ofendido y bueno, empezó a forcijear conmigo Guillermo, como para obligarme a tener relaciones con él, me empuja contra la cama, me baja el pantalón, sale mi novio del baño porque escuchó ruidos, bueno, él estaba forcijeando conmigo, Guillermo, y bueno, empezamos a forcijear y me puso a defender, dejándolo como para sacarlo encima, no pudimos, bueno, a todo esto Guillermo tenía un cuchillo en la mano, él estaba posado sobre encima mío, entonces yo cuando voy a querer sacarle, o sea, porque me quería chupar el cuello, sacarle la cabeza, el chabón me muerde, me muerde con su boca, cosa llamada con el diente, me muerde y bueno, lo vio mi novio, lo empujó, lo quiso sacar de encima mío, no pudimos, obviamente entre los dos lo tuvimos que sacar, él me quiso clavar un cuchillo cuando se da vuelta para ver que era lo que había pasado, que mi novio lo había empujado para sacarlo de encima, ahí fue cuando forcejeamos con el cuchillo que tenía él y él me lo quería clavar a mí, entonces yo le tomé con la muñeca y bueno, como él me lo quería clavar a mí, entonces yo con la misma mano de él y obviamente mi mano sobre su puño se lo llevé hacia el lado de la carótida, obviamente hubo indicios de forcejeo y de lucha en la habitación, él obviamente para tratar de salvar su vida, obviamente que yo y mi novio también para hacer lo mismo y bueno, eso, nos retiramos, obviamente ensangrentado, yo me dirijo para el lado de mi casa, para mi casa, salí, dejé la puerta con la llave adentro, del lado adentro y mediante mi hermana nos ayudaron para hacer lo correcto, que es esto lo que estoy haciendo ahora, así que bueno, voy a entrar a la justicia como corresponde y hacerme cargo de lo que sea, ahora, así que bueno, eso es todo. Bueno. Bueno.